En las noticias más destacadas sobre criptomonedas del día de hoy, 30 de diciembre de 2022, tenemos, en la primera noticia, los inversores buscan la venta FTX, Celsius, BlockFi y Voyager. Los fondos especulativos y los inversores en deuda ya han comprado algunos de los créditos. En la segunda noticia, Sanban Manfred habría retirado unos 684 mil dólares americanos tras quedar en libertad bajo fianza. El fundador de FTX, supuestamente, retiró 684 mil dólares americanos de un exchange de criptomonedas en Seychelles mientras estaba bajo arresto domiciliario, según una investigación on-chain. En la tercera noticia, una caída a 8 mil dólares americanos o un rebote a 22 mil dólares americanos. Traders de Bitcoin anticipan la evolución del precio de BTC en el primer trimestre. Cualquier cosa podría suceder en las próximas semanas y meses cuando Bitcoin intente salir de su rango de cotización posterior a FTX. En la cuarta noticia, Nick Carter opina de las pruebas de reservas y clasifica los certificados de los exchanges. Las plataformas Kraken y BitMX encabezaron la lista de puntuación de la prueba de reservas, mientras que Binance recibió una puntuación baja por estar incompleta. En la quinta noticia, dos ETF relacionados con criptomonedas fueron los de peor rendimiento en Australia en 2022. Los ETF de criptomonedas han registrado importantes caídas a lo largo del año como consecuencia de los importantes vientos en contra macroeconómicos. En la sexta noticia, así es como se ve la falsa tienda de electrónica de SBF, North Dimension. Una tienda con oscuros socios de marca y textos genéricos, donde realmente no se puede comprar nada. En la séptima noticia, Ethereum necesita defender el nivel de 1,180 dólares americanos para mantener este patrón ascendente de 50 días. Los alcistas del precio de ETH luchan, pues los futuros siguen cotizando por debajo de su valor razonable, lo que indica una demanda excesiva de posiciones cortas. En la octava noticia, Zambank Manfred se reunió con altos funcionarios de Joe Biden dos meses antes del colapso de FTX, revela un informe. El fundador de FTX se reunió con altos funcionarios de la Casa Blanca al menos cuatro veces en 2022. En la novena noticia, los clientes no estadounidenses de FTX quieren que se elimine su información privada de los expedientes de quiebra. El grupo subrayó que revelar públicamente los nombres e información privada de los clientes supone un riesgo. En la décima noticia, el Banco Central de Turquía completa su primera prueba de CBDC y habrá más en 2023. La autoridad del Banco Central de Turquía dijo que había realizado con éxito sus primeras transacciones de pago, utilizando la lira digital. En la undécima noticia, un ex banquero central chino afirma que el uso del yuan digital ha sido bajo. Un ex banquero central chino dijo que las transacciones acumuladas de SNY solo superaron los 14 mil millones de dólares americanos en dos años, y añadió que los resultados no eran ideales. En la dodécima noticia, estalla la burbuja de todo, ha sido el peor año para la renta variable y la renta fija estadounidense desde 1932. Aunque los mercados de criptomonedas han sufrido un duro revés en 2022, tampoco ha sido precisamente halagüeño para las acciones, los bonos y el sector inmobiliario estadounidenses. En la decimotercera noticia, Mike Novográ señala que Galaxy pretende aumentar significativamente sus iniciativas de minería de criptomonedas. El CEO de Galaxy ha señalado que la empresa pretende aumentar significativamente sus iniciativas mineras. En la decimocuarta noticia, el precio de Solana cae un 97% desde su máximo histórico. El precio de Sol se disparó un 20% tras caer a su peor nivel desde febrero de 2021, y los datos técnicos sugieren que es posible que se produzcan más subidas. Aquí han finalizado las noticias de hoy. Mañana habrán más noticias. No te olvides de suscribirte si quieres estar al día de las noticias de criptomonedas. Hasta mañana. No te olvides de suscribirte si quieres ver el video.